Familia, amor y pasta y ya está Deja de contar historias raras, tira de garganta y traga Que aquí la mierda es mierda aunque no huela mal las cosas claras Las cosas malas que me pasan son solo tu culpa Me enciendo el de las doce y me dura hasta la una Joder ya ni me ayuda, que va Es normal que no te insista porque al final pierdes fuelle Las rimas al detalle, los cogollos verdes, Greenpeace Classic shit como Reebok y Asics Rebote más transi, tus labios mi oasis Agua bendita en la frente del nazi, así no vale Tras a medias en la nota del móvil De Segovia a Madrid un clic, de quedarme a salir un clic Y siempre suena clic, clac, parece la army Chao te vi, chao me fui, cierra la matriz Es ese número el que casi nos hace ricos pero de momento Pobres laicali, céntimos tirados en el suelo de tu calle Consuelo de cobardes, contratos por la tarde Ciérrame la puerta y no hagas ruido cuando marches Tu gol, la mitad es el pase Báilame la agüita loca hasta que te canses Deja de contarme, no vas a encontrarme No vas a llamarme, me esperaba ese golpe Ilusiones en la imagen, programas sin baile Falta de cardio como atletas del norte Pásate a buscarme y nos vemos el martes Ya no tengo tiempo para esperar a nadie Nadie más va a contar con alguien para triunfar Nadie más va a saber lo malo que está ahí detrás Nadie con alguien no es nadie y alguien con nadie igual Porque nadie va a enseñarte como aprender a pensar Prendo y luego pienso filosofía de Robstar Las balas como en Matrix se muestran Fáciles de ver pero pocos las salvan Ya no tengo ganas de equivocarme a posta Me fui Hasta luego Increíble Me dicen que amo otra vez, pero no puedo Sigo quemando a las tres, vacía la tripa y en el cenicero Veneno, calma mi sed, flora aquí, esquivándote quiero Joder otra vez el alieso que hace dos, casi aguda le siento Tengo un diablo en mi sien, dentro de mí, verano e invierno Piramos un cuantotré, fugamos con yo y paso por el centro Y una semana dejé, muchos excesos, un arito de eterno Sigo en París, carajo por mes, nada va a seré con todo lo que siempre He vuelto a buscar mi paz, bajando al 2D Pateo a jungla de cemento, bosque, así perdiendo mi visión por soporte Mental, pasaporte, pateada por el centro como closet Y si, me quedé sin ganas en el núcle No se cogen en el súper, ni llamando a quien ya sabes Ahora me centro en el lobby, me dejaba loco el label Mi equipo no es una laver, ni se pasa por la rave Porque tienen paranoia, si no aguantan sus impulsos Todo seguirá su curso y mi paz será la del tíbet Un acto y lo valgo, sígueme Centro en mi realidad y todo lo que se percibe Si, I never working alone como en el Liverpool Dime tú que persigues hasta que se pulga Estado mental en Hilversum con una Silver Haze que me creo Silver Surfer Me castigo demasiado Haciéndolo a mi modo, a mi fucking estilo Ellos se joden solos, yo solo les sonrío Y yo solo, con cara de pocos amigos Me descontrolo pero sigo, no me doy por vencido No consigo verlo claro, porque al lado tengo al diablo Sé de unos cuantos que saben de lo que hablo Rompo todo lo que toco, aunque no es pa' siempre Y lo peor de todo es que me muestro indiferente Es preocupante, un problema latente, poco importante Sigue las señales, me dijeron Aunque perdí de vista a sus intermitentes De forma inminente, de la noche al día a cielo Yo no soy nuevo cielo, no soy nuevo Soy un experto en hacer lo que no debo Como si no haya entrada me cuelo Como si no haya amor dejarlo Pero acabar pecando de nuevo Y ya no somos críos, todo cuenta Intentarán tirarte y gana quien levanta Quien se reinventa Yo decidí cerrarle la puerta A todo aquel que no fue fiel Y lo que le cuentan lo canta No jodo con ranas, no jodo a mis panas Tenemos 20 y las horas están contas Porque el tiempo pasa y me lo paso Dentro de una sala con la moto a solas Fumando mota con mis brodas Fumando mota con mis brodas Fumando mota con los brodas